Muy buenos días, bienvenido a Autoforma al día, el programa de los gestores de formación, el programa de todos los que estamos en cierta medida, bueno, pues gestionando la formación programada a empresas en toda España, un sector que pues ahora más que nunca tiene mucho que decir. Yo quiero la semana que viene dedicar pues un tiempo a ver cómo en redes sociales, en prensa se está apostando mucho por las dos formaciones que ahora mismo podemos impartir o las dos modalidades de formaciones que ahora mismo podemos impartir que son la formación programada a empresa, perdón, la modalidad en la formación programada a empresa de teleformación y la modalidad nueva que hoy vamos a comentar y que ya en esta resolución del servicio público de empleo estatal de 15 de abril que se ha publicado hoy viernes 17 habilita para todo el 2020, para todo el 2020 el aula virtual para que pueda ser utilizada dentro del marco de la formación presencial ya que el módulo económico que le aplica al aula virtual es el módulo presencial, 13, 9 euros en función de que sean cursos básicos o superiores. Veo que estamos muy animados en el chat, buenos días a todos, nos estáis diciendo de, bueno pues veo aquí muchos desde Madrid, Tarragona, Pamplona, bueno, 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 hoy está el chat bastante animado, se nota que es viernes, se nota que es viernes confinados, pero viernes. Patricia, buenos días. Buenos días, José Antonio, buenos días a todos. Bueno, pues creo que empieza la marcha porque ya con la publicación de la resolución, pues tenemos un antes y un después en este periodo de confinamiento que llevamos, es verdad, lo decíamos ayer que muchas de las pretensiones de autoforma están recogidas en la resolución, hay otras cosas que no entendemos bien, pero bueno, la iremos comentando, pero sí que es verdad que esa pretensión del aula virtual, el centro fundamentalmente, fundamental de la resolución está en el protagonismo que tiene el aula virtual y creo pues que vamos a tener pues mucho trabajo en las próximas semanas, sobre todo para interpretar, ya que estamos acostumbrados a pues a este tipo de normativas del SEPE que pues dejan abierto algún que otro aspecto en cuanto a la interpretación, ¿verdad? Bueno, pues sí, claro, ya ayer estuvimos hablando de la resolución que básicamente tiene el mismo texto que lo que ha salido publicado hoy en BOE y sí que tenemos un sentimiento, por una parte, de alegría porque por fin estamos viendo luz, estamos viendo procedimientos y bueno, lo que todos estamos esperando sobre el aula virtual sobre todo, pero también nos han generado ciertos artículos, algunas dudas y no lo tenemos muy claro que vaya a beneficiar en cierto modo, pero lo iremos aclarando, quiero decir que lo iremos aclarando porque yo creo que en general es una resolución que va a favorecer bastante el sector, yo lo creo así por lo menos y además va a dar el impulso que nos faltaba, que estábamos todos un poco esperando, aguantando a ver cómo salía esto y ya por fin pues vamos a poder ejecutar y hacer las cosas con tranquilidad de que está bajo un BOE. Lo tenéis todo en la página web de Autoforma, os adelantamos ya que la semana que viene estaremos todos los días con Autoforma al día a las 10 de la mañana, pero además el martes y miércoles a la 1 de la tarde emitiremos a través de GoToWebinar solamente para socios ya que serán dos sesiones exclusivamente técnicas donde vamos a desglosar, analizar, polir esa resolución y vamos a ver cómo en aquellos artículos que dan lugar a alguna que otra cara de arista de interpretación, pues vamos a ver cómo desde Autoforma podemos enfocarlo, sobre todo a mí me interesa mucho que en Autoforma estemos todos trabajando en la misma línea que marquemos un protocolo de actuación, yo no sé hoy, yo no he entrado, pero lo digo todos los días Fondae desde el 18 de marzo no dice nada, esperemos ahora que con la resolución digan cosas hay muchas dudas que se pueden ir planteando y bueno, pues vamos a ir viendo la evolución nos ponemos las pilas, las tenemos puestas durante todo este periodo de confinamiento porque Patri, verdad, todos los días el directo pues no es fácil, pero ya nos estamos haciendo a ello y lo echamos de menos, 157, estamos conectados ahora mismo en directo, pues para nosotros es una satisfacción ¿Sabes una cosa, José Antonio? Estoy viendo que muchos de los habituales que nos escriben son socios ya antes eran simples que se metían a vernos y ya reconozco que muchos, muchos se han venido a la asociación cosas que me alegro bastante, así que también me están preguntando por el WhatsApp que cómo se escribe en el live comment, que no saben, por si lo pudieras indicar por ahí al Modena tú que me escuchas porque... ¿Cómo se escribe? En el chat del YouTube, ¿no? Sí. Sí, bueno, tienes que entrar, para poder escribir tienes que tener una cuenta de YouTube que en el fondo es una cuenta de Gmail o una cuenta de Google y ya con eso creo que se entra salvo que alguno me corrija, creo que va un poco por ahí si no no te deja. Tienes que estar metido como usuario. Eso es, con la cuenta de Gmail creo que ya sería suficiente una cuenta de Google, todo el que tiene Android, por ejemplo, tiene su cuenta de Google. Me dice Isabel por ahí que nada en Fundae. Bueno, pues nosotros a las 7 y media de la mañana ya teníamos publicado, creo un poquito más tarde, pero ya teníamos publicado esta resolución. El BOE sale a las 7 y media y estábamos ojo a visor a ese BOE. Patricia, le voy a dar paso a Ana porque me interesa comentar algún aspecto destacado de ese BOE. Hoy, como sabéis, vamos a dar unos titulares solamente, ya que vamos a trabajar en el BOE este fin de semana y el lunes para que el martes y el miércoles, repito, a la una de la tarde, aunque todos los días a 10 de la mañana tenemos otra forma al día, pero vamos a dedicar dos sesiones técnicas entre todos, porque aquí lo que se requiere es la máxima aportación de los asociados, dos sesiones técnicas para socios a través del GoToWebinar. Ya los que estéis inscritos en el programa de los miércoles os llegará el aviso automáticamente. Nos vemos al final del programa, Patricia. Muy bien, un saludo a todos. Muy bien, le voy a dar paso a Ana Sánchez porque me interesa. Ana, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Oye, ¿salió o no? Sí, bueno, llevábamos esperándolo todo este mes que llevamos confinados en este estado de alarma, se ha hecho de rogar, pero bueno, finalmente ha salido, bajo mi opinión, ha venido para quedarse seguramente con esta forma de resolución o con otra forma legal que le quieran dar, pero yo creo que hay que estudiarlo y hay que desglosarlo porque yo creo que ha venido para quedarse, como mínimo, durante este ejercicio 2020. Y por eso tenemos que ir desgranándolo. Una cosa que dice la resolución es que el marco de habilitación de la misma es 2020. Exactamente. Teníamos por ahí un primer borrador que hablaba de 30 de junio del 21, eso desaparece y ahora mismo 2020. Exactamente. Tenemos todavía, como decía ayer nuestra tertuliana invitada, oye, la vida sigue y nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo formación y todavía quedan muchos años por delante. Estamos solo en el mes de abril, queda más de la mitad del año y bueno, entonces esta resolución pues la tenemos que desgranar porque además hay que descifrar muchos conceptos que aparecen en ella y hay que interpretar muchas veces lo que dice de forma práctica que al final es lo que nos interesa y lo que le interesa a nuestros socios. Darle práctica a todo lo que pone en esta resolución. Muy bien, 180 conectados. Hoy estamos rompiendo barreras en la audiencia de Autosforma al día. Ana, solamente hoy vamos a dedicarlo a tres, cuatro titulares porque queremos trabajarlo, ¿verdad? En el fin de semana y ver, pero lo primero diríamos que ámbito de actuación el 2020. Exactamente, ámbito de actuación aparece en, bueno, en el artículo 1, aparece el objeto y ámbito de aplicación y efectivamente nos aparece acciones formativas que se programen durante el año 2020. Vale, eso está claro. Dos, podemos decir que el centro fundamental de la resolución es la habilitación, hay mucho más detrás ya, pero el centro es la habilitación del aula virtual como formación presencial. Es decir, aquellas formaciones presenciales que ahora mismo el Real Decreto no permite hacer formación presencial, lo habilita la sustitución de esas formaciones presenciales en formato aula virtual. Estoy viendo por ahí que por fin, estáis diciendo algunos, que ya Fundae ha publicado la resolución en el apartado de noticias. Bueno, pues ya era hora. No, ya era hora. Eso por ahí. Por otro lado, hay algo que a todo el mundo le ha llamado la atención, porque ayer ya cuando publicábamos la resolución, lo trataremos a fondo, pero eso de los seis meses que tiene que tener, me parece, lo dice así, dice, la oferta deberán mantener al menos la plantilla media de los últimos seis meses anteriores a la declaración del estado de alarma. Artículo 2, beneficiar. Artículo 2, pero con matices, con matices. ¿Por qué? Porque lo hablábamos ayer, porque el caso ese es muy complicado que se dé, porque nosotros entendemos, y ya os digo, son titulares que solamente van a minorar o se computa esa minoración en el caso de despidos improcedentes, pero cuando se traten de extinciones de contrato por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación, incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, o contratos temporales, los contratos por obra, eso no van a computar en la minoración. Y ahora, Ana, y lo hablábamos ayer, qué locura ahora, porque claro, un despido improcedente no es de hoy para mañana. Eso tiene su proceso. ¿Cómo va a controlar eso el SEPE? Yo creo que no es tanta locura como parece. Hay muchos artículos, evidentemente el grueso principal y la principal atención de la resolución es la habilidación del aula virtual como formación presencial, pero es cierto que hay otros muchos artículos que nosotros de forma interna han suscitado, digamos, debate, porque nosotros somos muchos de debatir y de coger cada coma y cada palabra. Entonces, si nos vamos al artículo 2, que es el de justiciario, lo vemos que está dividido en dos párrafos. El primer párrafo nos habla de que se pueden acoger a los establecidos en esta resolución las empresas beneficiarias del crédito de formación y matizan. Deberán mantener al menos la plantilla media de los últimos seis meses anteriores a la declaración del estado de alarma. Declaración del estado de alarma, recordemos, 14 de marzo de 2020. Dice que tienen que mantener la plantilla media de los últimos seis meses durante el periodo de ejecución de las acciones formativas sobre las cuales se vaya a aplicar este cambio. ¿Qué pasa? Que ya después empezamos con los matices. Aquí primero, de entrada, pues nos echamos un poco la mano a la cabeza porque con la situación que tenemos es muy complicado que alguna de esas pymes, que sobre todo son el grueso de nuestros asociados y de las empresas que gestionan formación, bueno, y también grandes empresas, no solo quieren porque se firmen, mantengan esa plantilla media con la situación que tenemos encima. Pero ya el artículo, conforme va avanzando, va matizando y va teniendo excepciones sobre esa regla principal, como siempre pasa en casi todas las disposiciones normativas. Entonces, la primera excepción que tenemos es que se computarán como plantilla las personas trabajadoras que hayan sido afectadas por expedientes temporales de regulación de empleo. Trabajadores que hayan, que hayan, las empresas incluidos en un ERTE, ¿vale? Yo creo que aquí va a estar la gran parte de los trabajadores porque, desgraciadamente, como hemos visto en las cifras últimamente, pues son miles las empresas que han tenido que acogerse al ERTE. Entonces, todos los trabajadores que hayan incluido en el ERTE, que no se preocupen porque les van a computar como plantilla. Y después, en el segundo párrafo, seguimos desgranando excepciones. Entonces, teníamos como excepción, no se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo. ¿Cuándo? Pues cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente. Vamos a ver, a mí aquí, aquí, pues surgía un poco el debate, ¿no? Recordemos un poco el despido disciplinario. El despido disciplinario es un despido un poco excepcional. Ocurre en los menos casos porque son conductas imputables a, digamos, incumplimientos graves por parte del trabajador que el empresario tiene que conseguir demostrar. ¿Vale? Pues son los que aparecen en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y son, pues, desobediencia, retrasos injustificados, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres, nos vamos a ese, por no dilatarnos mucho, no nos vamos a ir. Claro, sobre todo el titular, Ana, porque ya digo, martes y miércoles profundizaremos en ello. El despido disciplinario dice que tiene que ser declarado procedente. Que haya sido declarado procedente es que quede acreditado el incumplimiento que dice el empresario, que ha incumplido el trabajador. Entonces, a mí me surge la pregunta y se me dan dos opciones en las que yo creo que un despido disciplinario haya sido declarado procedente. Uno, que haya una resolución judicial de un juzgado de los sociales que así lo diga a través de una sentencia. O otro, se me ocurre, y bueno, creo que es la interpretación más lógica, que haya transcurrido el plazo de 20 días hábiles que tiene el trabajador a la demanda a la papelera de conciliación y no lo hayan hecho. Se me ocurre. Yo, claro, pero lo que... Yo entiendo que el despido disciplinario es procedente y entonces sería realmente el único caso en el que no computaría porque después tenemos dimisión, jubilación, incapacidades, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que el único caso que no computaría... Cuando es improcedente, ¿no? Cuando es improcedente. Y cuando el despido... Claro, exactamente. Es el despido que no sea disciplinario. Vale. Entonces, por resumirlo, de alguna manera, porque entraremos mucho más de lleno en todo esto, es una auténtica locura. Va a ser una locura para el SEPE verificar si el sesgo que se hace o a qué trabajadores sí, a qué no, cuáles estaban en contrato temporal, cuáles... Bueno, creo que una locura en donde se han metido y solo, ya digo, solamente afecta a ese tipo de trabajadores o a esa minoración en la plantilla por despidos improcedentes. Yo creo, Antonio, que no va a ser tanta locura porque creo que van a ser los menos. Yo creo que... No, sí. Locura al que se le ha ocurrido poner esto. Es decir... Es que por el hecho, a veces, de incluir, de intentar favorecer a las empresas beneficiarias de formación porque lo que quieren es que computen más trabajadores como parte de la plantilla media para un poco mitigar esa primera disposición que dice que tienen que mantener la plantilla media. Entonces, un poco por mitigar eso y por querer incluir a más trabajadores, pues han rizado un poco el rizo con esto que, a priori, puede parecer muy farragoso, pero yo no lo veo tanto porque van a ser los que menos los que no computen. Vale. Dos cosas, porque se nos echa el tiempo encima. Dos cosas más y profundizaremos. Es tener claro todo que la resolución se aplica a lo que dice la resolución. Quiero decir, aquel que esté haciendo modalidad teleformación no le aplica a esta resolución porque esta resolución fundamentalmente va para aquellos que van a transformar la formación presencial en aula virtual. Quien trabaje en la teleformación, y además lo deja muy claro, es para acogerse, el artículo 2, por ejemplo, dice, para acogerse a lo establecido en esta resolución. Se acortan también los plazos de comunicaciones de inicios de curso de 7 a 2 días. Eso es otra de las novedades que incluye. Y por último, y eso creo que tú y yo vamos a tener lo que trabajar mucho, junto también con la Junta Directiva, es analizar el aula virtual, porque qué determinadas herramientas sirven para la aula virtual, Skype, GoToWebinar, Zoom, etc. Si sirven o no sirven, porque hay factores que se contradicen dentro de la resolución. El primero, porque es verdad que pide un registro de participantes de alguna manera, pero luego dice que si no es posible se puede sustituir por una declaración responsable. Sin embargo, luego en el artículo del seguimiento y control no da opción a la declaración responsable, sino que dice que se tienen que habilitar para los técnicos de seguimiento los registros de los participantes. Nosotros, veo que estáis haciendo algunas preguntas, sirve esta herramienta, sirve la otra, hoy no lo vamos a decir. Vamos a trabajar en este fin de semana en la resolución, el lunes también, y ya os digo, os citamos el martes y el miércoles a la una de la tarde, a través del programa de asociados, donde vamos a realizar sesiones técnicas. Y ahí os vamos a dar también la palabra y vamos a participar y vais a aportar vuestro granito de arena. Ana, que se nos echa el tiempo encima, dos titulares, tres de esta resolución. Principalmente la habilitación del aula virtual como formación presencial, lo veníamos pidiendo desde Autoforma desde hace mucho tiempo. Allá cuando fuimos por el CPE a dar nuestras propuestas, ya estaba entre una de las propuestas. El tema de los beneficiarios, de los que hemos hablado, que yo creo que la principal disposición que aparece es que la plantilla que esté en ERTE computa como plantilla media. Todos los demás son excepciones muy pequeñas, pero creo que van a ser las menos. Yo creo que lo principal es que los trabajadores que estén en ERTE computan como plantilla media. Y, bueno, muchas otras cosas, sobre todo, tecnicismos, no sé cómo decirte, de tecnología, ¿no? Hay muchas palabrejas que tendremos que buscar su significado exacto y tendremos que buscar su interpretación para desglosarla. Porque no estamos acostumbradas a ellas, no estamos acostumbradas a comunicación telemática síncrona o bidireccionalidad o conectividad sincronizada. Entonces, tendremos que ir desglosando cada una de ellas y no solo nosotros, sino con nuestra actuación. Y otra bomba, otra bomba que tiene la, por lo menos así lo entiendo, por cierto, 200. Hemos roto ya también los 200 en directo. Esto para nosotros, la verdad, que nos anima muchísimo el que estéis ahí detrás. Pero a mí me parece que es una bomba y es que la disposición adicional, primera, yo creo, las bonificaciones están desde el 2004. Pues es la primera vez que yo considero que se habilita un PIF sin ser presencial. Porque dice lo siguiente, y si queréis ya en las sesiones técnicas discutiremos, porque he hablado con alguno de vosotros y no tiene esto del todo claro. Pero dice, no obstante, se admitirán los cambios necesarios en los permisos individuales de formación, en la concepción de los permisos solicitados por los trabajadores a sus empresas, para posibilitar al trabajador continuar disfrutando del permiso solicitado, en el caso de que las entidades en las que se impartan las acciones formativas, que constituyen el objeto del permiso, hayan establecido medidas para la continuidad de la actividad. Si una de las medidas es, por ejemplo, no se puede hacer presencial, lo hago por aula virtual, admiten el PIF en el aula virtual. Si lo entiendo yo, lo discutiremos. Pero a mí esto me parece una bomba, una bomba porque era algo, bueno, pues que estaba, que el PIF siempre lo habían encorsetado en la formación presencial. Y para mí esta disposición adicional primera hay que subrayarla y la trabajaremos también, me parece muy interesante. Esta disposición adicional primera hay que desgrosarla palabra por palabra, pero bueno, es que lo que dice está ahí. Ayer se nos ocurrían muchos escenarios, se nos ocurrían escenarios, por ejemplo, como el teletrabajo, en el que una persona que esté disfrutando de un permiso individual de formación esté teletrabajando y efectivamente pueda habilitar su casa como aula virtual para seguir disfrutando de ese permiso que le ofrece su empresa para formarse en el teletrabajo. Muy motivador, todo esto es súper motivador, Ana. Y yo creo que vamos a tener tema a tema la semana que viene y lo vamos a... Ya tenemos tema, hasta aquí hasta el final de año ya tenemos tema. Porque todavía queda llevarlo a la práctica y después quedan las posibles interpretaciones que le den sepa y fundae y después quedan los posibles seguimientos y controles que se le hagan a esta formación. Entonces queda tema mucho. Perfecto. Pues Ana, mil gracias como siempre por aclararnos todas las dudas que tenemos jurídicas y darnos también tu punto de vista y entiendo de verdad que aquí estamos dos. Pero si esto lo abriéramos ahora mismo a una mesa redonda de 10 o 12, tendríamos 10 o 12 interpretaciones probablemente de muchos aspectos. Lo cual, o por lo cual, vamos a hacer esas dos sesiones técnicas el martes y el miércoles, porque de lo que se trata es de enriquecer las interpretaciones para luego en autoforma salir todos con un criterio, un criterio común, ¿vale? Que creo que eso es muy, muy importante. Mil gracias, Ana. Te esperamos. Bueno, a nosotros. Mucho ánimo. Te esperamos la semana que viene que vas a tener que participar en autoforma al día seguro. Seguro. Bueno, pues voy a dar paso a Cristina Moreno Ballo. Como sabéis, los viernes lo dedicamos a relajarnos un poco. Este viernes era difícil relajarse porque hemos tenido esa noticia esta mañana en BOE de la resolución del SEPE que se ha publicado, pero intentamos los viernes, pues, pensar más un poco en relajarnos, en ver cómo enfocar nuestro trabajo, cómo motivarnos en este tiempo y ver cómo evolucionar en un tiempo, pues, que nos está llamando al cambio. Ayer lo decía Silvia Leal y aquí quien no se ponga a la... Estáis leyendo, estáis viendo que el enfoque del Real Decreto de la resolución del SEPE es un enfoque hacia el cambio. Hay que cambiar a determinadas herramientas que hasta ahora, pues, la mayoría no utilizaban. Cristina nos va a hablar hoy de motivación, de liderazgo en tiempos de cambio. Así que nos vamos a relajar hoy un poco porque, bueno, pues, es una persona con una amplia experiencia en puestos internacionales de dirección en una multinacional y que ahora es formadora, facilitadora y coach especializada en el área de productividad y motivación. Pues, Cristina viene a contarnos varias claves para motivarnos, liderarnos y reinventarnos si hace falta. Y ya os anticipo que ella dio un buen cambio de rumbo profesional, creo que fue cuando cumplió los 35 años y que a día de hoy sigue reinventándose. De ello, de hecho, está licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y en la actualidad está pulsando también el grado de Psicología en paralelo con ese trabajo que realiza de formadora y coach. Cristina, muy buenas. Muy buenos días, José Antonio. No sé si te he presentado bien, pero creo que... Bueno, me has hecho una pedazo de presentación. Bueno, pues, mira, Cristina, sobre todo, ¿qué primera palabra le das tú a todos los gestores de formación, a todos los centros de formación que nos están escuchando, cuando tienen por delante un ejercicio fundamental de cambio, de adaptación a un nuevo marco, a un nuevo modelo? Pues, si tuviera que elegir una sola palabra, pues, casi que, aunque vayamos a hablar de motivación, yo creo que lo que diría es aceptación, porque mientras más nos resistamos a lo que estamos viviendo, más va a persistir, ¿no? O sea, que al final todo empieza por aceptarlo para luego ya poder dar cualquier paso. Perfecto. Bueno, voy a compartir con vosotros, creo que lo tengo aquí, la presentación. A ver si se ve ahora. Una presentación que tiene preparada Cristina, que creo que se ve perfecto. Sí, ahora se ve bien. Bueno, pues, voy a compartir con vosotros esta presentación. Un momentito, a ver. Ahora no, pero un momentito que lo comparto por aquí. Porque si no me hago un poco de lío. Ahí está. La comparto. Ahora. A ver. La tecnología que estamos, ves, otro ejemplo. Oportunidad de aprendizaje con la tecnología, vamos, más grande imposible. Pues, creo que la tenemos ahí, creo que la tenemos ahí, ¿verdad? Vale. Cristina, ¿cómo puede hablarse de motivación? ¿Cómo podemos motivarnos en una situación como la que estamos viviendo actualmente? Pues, mira, para eso, si quieres, pasa a la siguiente página porque me parece bastante clarificador, ¿no? Vale, la situación que estamos viviendo, pero ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Hay personas que lo están viendo como una auténtica desgracia y no me estoy refiriendo, por supuesto, obviamente el tema de los fallecimientos es una desgracia para cualquier persona, eso está claro. Y hay personas que están con ese tema, pero los demás, ¿no? Como diría Víctor Cúper, tenemos circunstancias a resolver, ¿no? Entonces, sería un poco esa piedra, ¿vale? Tenemos ahora una piedra delante, ¿no? Unas circunstancias que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, se trata un poco de aprender a ver la parte oportunística, digamos, ¿no? Esa parte de oportunidad que pueda tener cualquier circunstancia que, por supuesto, que no hemos elegido y que no hubiéramos querido seguramente, ¿no? Pero, bueno, está aquí y, como decía antes, ¿no? Pues no queda más que aceptarla para poder empezar a gestionarla, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a las personas que están conectadas, al ver este dibujo, se estarán identificando más con el bichito que está a la izquierda o el de la derecha O quizás se están identificando con los dos, ¿no? Pero lo suyo sería que, bueno, pues a lo mejor a priori todos hemos visto una piedra, ¿no? En el camino y lo bonito o al menos lo útil sería empezar a ver ese puente, ¿no? Porque al final oportunidades las hay, con lo cual tenemos que estar preparados para verlas Es que yo creo que nos hemos acostumbrado muchas veces a que las cosas no cambian Yo, ayer lo hablaba con un familiar mío y es que nos hemos acostumbrado a que uno podía salir a un bar y tomar una cervecita Y era algo, y creo que muchas veces nos hacemos estáticos, nos acostumbramos a lo bueno, como se dice Pero creo que el ser humano y en el mundo de la empresa también tenemos que ver esa dinámica que tiene que tener acompañado siempre al mundo de la empresa, ¿verdad? Y diría más, José Antonio, a veces no es que nos acostumbremos a lo bueno, es que a veces hasta nos acostumbramos a lo malo Pero por lo menos es algo seguro, ¿no? Entonces nos da esa cierta comodidad Pues bueno, a lo mejor ahora tenemos esa patada en el trasero, ¿no? Que necesitábamos para empezar a añadir nuevas formas de gestionar esto que nos ha venido encima Y te hago una pregunta, y ya asentándolo un poco en el sector nuestro Aquí hay un problema, sobre todo, que puede haber de fondo, sobre todo en aquellos centros que hayan apostado O que sus negocios sean eminentemente presenciales y físicos Es verdad que estamos viviendo un periodo de alarma, que luego volveremos a la normalidad Estoy totalmente convencido, pero ya las cosas han cambiado ¿Cómo podrían esos centros reinventarse? Yo he visitado a muchos de los socios y cuando veía sus centros de formación Me daba siempre un poco de... Digo, bueno, ¿y esto? Porque llegaba a lo mejor por la mañana A lo mejor tenían tres, cuatro aulas y solamente tenían ocupada una Y había tres aulas vacías Hay una palabra que hay detrás de todo esto que es reinventarse, ¿verdad? Exactamente, y reinventarse no significa empezar de cero Y si yo ahora tenía una autoescuela, mañana me monto un gimnasio O sea, no tiene por qué ser una reinvención a un nivel brutal Pero sí reinventarse de manera de, vale, estas son mis nuevas circunstancias Con ellas, ¿qué puedo hacer? Pero sobre todo sin olvidarnos de para qué ¿Para qué creamos nosotros este negocio? Pues yo me imagino, ¿no? Hablando de los gimnasios Si yo he montado un gimnasio, ¿cuál era mi para qué? Probablemente el para qué era, pues que mis clientes estén en forma Y se mantengan sanos, ¿no? Vale, pues ahora ya no pueden ir al gimnasio Pero es que tu para qué no era que fueran al gimnasio Tu para qué era que estuvieran en forma Con lo cual, así es mucho más fácil reinventarse Porque es cuestión de pensar, vale, ahora, bajo estas nuevas circunstancias ¿Qué puedo hacer yo para que mis clientes sigan recibiendo ese beneficio? Que al final era el propósito que tenía mi negocio, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ponernos otra vez Recordar ese para qué del negocio que en su momento creamos O el para qué del negocio para el que trabajamos Y pensar en cómo podemos seguir manteniéndolo de una manera distinta Yo estoy apuntada a un gimnasio que me encanta ir, por supuesto Sin embargo, al día siguiente que anunciasen el confinamiento O sea, el mismo sábado, de hecho Ya me llegó un calendario con unos horarios De cómo mantener ciertas rutinas de deporte desde casa Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que yo no me he desapuntado del gimnasio Yo sigo pagándolo ¿Qué pasa? ¿Habrá otros gimnasios que habrán dicho? Pues como ya no podéis venir Ya veremos cuándo volvemos a abrir, ¿no? Entonces, esas personas van a Pues efectivamente, a lo mejor, no han visto la oportunidad Y están sufriendo realmente las circunstancias de lo que venía, ¿no? Mira, yo te pongo el caso Hablando de... Yo practico ciclismo Y bueno, pues yo era anti rodillos Porque como practicar el ciclismo dándote el aire en la cara No lo es con un rodillo Pero no, es reinventarse porque todos los compañeros Incluso, como ayer, estamos ahora con rodillos Y hay aplicaciones como la de Switch Que vas montado en realidad casi virtual Y te estás viendo y vas corriendo con los compañeros montados en el rodillo Y es una pasada Es decir, el objetivo cuál era El para qué cuál era Montarse en bici, estar en forma y tal Pues nos adaptamos a situaciones nuevas Y seguro que hay oportunidades Cristina, y además tú puedes hablar Creo, lo hemos comentado Desde tu experiencia Porque tu principal negocio era la formación presencial, ¿verdad? ¿Cómo lo resuelves ahora mismo? Pues mira, además no solo era mi principal negocio Sino que además era el que más disfrutaba Y claro, al principio pues tuve la opción efectivamente de decir Pues vaya faena Pues claro, fíjate Ahora que he cambiado de vida Ya me podía haber quedado Esa opción siempre estuvo ahí, ¿no? Pero yo dije, mira Yo cambié de vida Hice este cambio de rumbo Para ser útil Y a mí lo que me gusta de las formaciones presenciales Es precisamente Pues el cambiar un poco la perspectiva de la gente Y que vean otra manera de ver las cosas Bueno, pues pensé Vale, pues a lo mejor no es la manera que más me gusta Pero está claro que tengo que empezar a potenciar la parte online Igual que te ha pasado a ti con el rodillo, José Antonio Me ha pasado a mí con las herramientas digitales Que en un principio yo era bastante reacia Y sin embargo estoy viendo oportunidades Como por ejemplo Ahora tengo unas sesiones de coaching individual Con una chica que vive en Italia Que si no llega a ser Porque he empezado a pensar En cómo hacerlo de una manera digital Pues a lo mejor no hubieran surgido Y me estoy dando cuenta De que realmente Hay más beneficios que inconvenientes Al final es muy fácil Fíjate, tú y yo Ni siquiera estamos viviendo en la misma ciudad Y las 200 personas que están aquí conectadas Y estamos juntos en esto Como una red de contactos Que aprendemos juntos O sea que al final Creo que esto nos está enseñando muchísimas cosas Y la primera A no quejarnos de primera Sino a ver Bueno, desde la curiosidad A ver qué me puede enseñar esto Vale, pues yo estoy totalmente convencido Que seguramente le has abierto los ojos A muchos que nos están escuchando Que nos van a ver Indiferido cuando el vídeo esté colgado Pero el que realmente quiera dar ese paso Le podrías dar algunas pautas prácticas Para gestionar ese cambio Sí, además He preparado Si quieres pasa a la siguiente página Y así lo ven Y que el que quiera que haga una foto Para que hagan esa sinapsis En la parte positiva Porque si estamos acostumbrados A ver el problema En donde lo hay Que efectivamente lo hay Pues nuestras neuronas van a seguir así Entonces este modelo Lo que hace es ayudar A entrenarte día a día A que tus neuronas Vayan conectándose cada vez más Con esa parte de la oportunidad Entonces, bueno Se divide en tres partes Hay una parte de energía física Obviamente si no existe esa energía física Todos lo sabemos Cuando estamos cansados O hemos dormido mal La realidad la vemos mucho más gris Con lo cual El descansar El tener una buena nutrición Y hacer ejercicio Que también despierta Una serie de química En nuestro organismo Que ayuda bastante A estar más positivos Esas tres cosas Son fundamentales Entonces, hacer como una especie Yo animo a los que están escuchándonos Que hagan como una especie De checklist Adaptado a sus realidades Obviamente el ejercicio Que haga yo No tiene por qué coincidir Con el de otra persona Pero más o menos Que tengan una checklist ¿No? Vale Energía física Cubierta en mi día Cuidado emocional Súper importante Porque por mucho que estemos Con una energía Así física Bien Descansados Si luego pues estamos ahí Como tristes O con miedo Pues oye La inteligencia emocional Aquí también es muy importante Entrenarla Cada día O sea Cuanto más Yo que sé O sea Si haya personas Que hablar con sus seres queridos Les anima Que lo hagan Si hay veces Que hablar con una persona Les desanima Porque esa persona Pues tiende a ver todo lo malo Pues alejarse un poco de eso ¿No? Pero cuidarse Cuidarse mucho Para luego poder cuidar Y luego la tercera parte Sería el foco mental ¿No? ¿Dónde ponemos el foco? Si lo ponemos en lo que no nos gusta Pues obviamente No vamos a ver tanta oportunidad Como si de verdad decimos Venga a ver ¿Qué posibilidades hay aquí? Y para eso Nuestras neuronas Tienen que estar acostumbradas A cambios O sea Si nuestra Como tú decías antes ¿No? Si estamos acostumbrados A no cambiar Cuando nos venga un cambio Hasta luego Es que no vamos a estar a gusto con él ¿No? Entonces Hacer pequeños cambios Yo digo No sé Lavarme los dientes Con la mano izquierda Dormir en diferente lado De la cama Sentarnos en un distinto sitio De la mesa Cuando vayamos a comer En familia O solos O como sea ¿No? Pequeños cambios Que acostumbren A nuestras neuronas A Bueno Que el cambio no es malo Y que en el cambio Hay oportunidad Entonces Si esto se entrena Cada día Es mucho más fácil Luego cuando llegue Algo difícil Saberlo afrontar De otra manera Porque tendremos A nuestras neuronas Bien organizaditas ¿No? Pues Me parece Súper Súper interesante Porque es la base Para luego Ir afrontando El día a día Seguro que muchos Algunos de los aspectos Que nos comenta Cristina Pues lo estáis poniendo En práctica Y supongo Cristina Ya yo te pregunto En la empresa En las formaciones empresariales Porque muchas veces Nos centramos En formarnos Pues en determinadas Herramientas de trabajo En ofimática En idioma Pero descuidamos mucho Estas habilidades ¿No? Estas Bueno Estas herramientas emocionales Por decirlo de alguna manera Que son necesarias también Para rendir Al 100% En el trabajo Y hoy más que nunca Porque nos enfrentamos Muchas veces A lo mejor solos Trabajando desde casa No tenemos el contacto Con los compañeros Tenemos por delante Una situación adversa Y tener ese Esa Esos cimientos Que tú nos acabas de proponer Creo que es muy importante Y además Qué buen punto Porque justo lo hablaba El otro día Con un cliente ¿No? Ahora mismo El retorno de la inversión De las formaciones técnicas Es mucho menor Que aquellas empresas Que han invertido En formar a sus empleados En teletrabajo En trabajo en equipo En inteligencia emocional Porque todo eso Ahora Lo estamos poniendo a prueba Más que nunca ¿No? Está muy bien Hacer nuestro trabajo bien Por supuesto Y es muy importante Pero también hay que saber Lidiar con las circunstancias Del día a día ¿No? Entonces Invertir en este tipo De formaciones Desde luego Que es una clave Para el éxito De cualquier empresa ¿No? Pues me parece Súper interesante Cristina Sí Quería simplemente Enseñar esta foto Porque me parece Que muchas veces Dedicamos mucho tiempo Y energía A cosas Que o bien No son tan importantes O bien No están bajo Nuestro control ¿No? Ahora os escuchaba decir Bueno Por fin ha salido Esto en el BOE Seguro que hay muchas De las personas Que nos están viendo Que han dedicado Muchísimo tiempo A preocuparse De Y que pasará Y que saldrá Y ahora fíjate Y que puede pasar Cuando realmente De que ha servido ¿No? O sea Al final Yo siempre digo En vez de preocuparnos Ocupémonos De lo que podemos ¿No? Pues si podemos hacer Vale Puede pasar esto Esto o esto ¿Qué voy a hacer yo En cada una de estas situaciones? Fenomenal Pero darle vueltas A la cabeza Sin más De ay Que puede pasar O que no Es gastar energía Y al final Que repercute En el cuadro anterior ¿No? Y reduce nuestra energía Y nuestra capacidad De ver los cambios Como una oportunidad Perfecto Cristina Pues Aquí tenemos tus datos De dónde encontrarte Nosotros estamos Nosotros estamos Contrastados en Linkedin Creo Y por ahí Nos hemos conocido Tenéis todos los datos De todas maneras Con tu permiso Yo voy a dejar la presentación Cuando se suba Cuando se suba el vídeo Y así te pueden Te pueden localizar Y si tienen Alguna formación Relacionada con estos temas Nadie mejor que Cristina ¿Verdad? Sería un placer La verdad Muy bien Cristina Pues el placer Ha sido nuestro Los viernes Nos dedicamos Pues a Estos temas Que creemos también Que son muy interesantes Para venir el lunes Con las pilas Y las baterías cargadas Así que Muchas gracias Cristina Por estar ahí Y bueno Tienes la ventana Para en otra ocasión Volver a entrar en Autoforma Al día Muchas gracias Era un placer Gracias a todos Por aquí Voy a darle paso A Patricia Patricia Buenos días De nuevo Interesantísimo Lo de Cristina Sobre todo Lo de preocuparse Me ha encantado La verdad Que nos ha dado Unas buenas pautas Para el día a día Que siempre estamos Con ¿Verdad? Con qué pasará Y qué no pasará Y con esta incertidumbre Que tanto hemos nombrado Estos días atrás Así que Me ha parecido súper interesante Ahora ya lo tenemos Encima de la mesa Vamos a trabajarlo Recordamos Recordamos la agenda De la semana que viene Todos los días Autoforma al día A las 10 de la mañana La semana que viene Incluso el miércoles A las 10 Lo hacemos en abierto Porque Los cerrados serán El martes Y el miércoles A la 1 de la tarde Donde serán Exclusivamente Dos sesiones de trabajo En principio De una hora cada una Si se requiriera más Ponemos otra sesión Donde todos los socios Vamos a enfocar Esta resolución No será fácil Pero bueno Para eso está Para eso está La asociación Y llega el viernes Patricia Nos queda todavía Parte de la mañana De trabajo Pero los viernes Siempre decimos Que hay que desconectar Que viene el fin de semana Es verdad Estamos en casa Bueno Pero podemos aprovechar En otras actividades Que nos permitan Desconectar De el día a día De la formación programada Esta empresa Para nosotros Está resultando un poquito Estresante Pero a la vez Motivador Porque llevamos Desde el estado De alarma Pues Bueno Intensificando El esfuerzo En la asociación Enormemente Y yo A vosotras Pues Os lo apremio Enormemente Porque creo que Se está dando un poco La cara El callo Estamos al pie del cañón Y eso pues Es muy Es muy de valor ¿Verdad? Bueno Sí La verdad es que Bueno Trabajar bajo un poquito De presión Me gusta Porque te incentiva Te anima No demasiada Porque nos estresa Pero Siempre con mucho Con mucho optimismo Y muchas ganas Que es lo que Que es lo que tenemos Y con las pilas cargadas Y haciendo equipo Mirad Lo decíamos siempre En los autoformas Día De los De los viernes Cuando lo hacíamos Ahora no os puedo decir Que os vayáis al bar A tomar una cervecita A mediodía Porque no podemos ir al bar Nos tenemos que quedar En casa Pero ¿Sabéis lo que hacemos En autoforma? El equipo Pues cuando llegan Las dos Dos y cuarto Dos y media Depende de cómo llevemos Los trabajos Paramos a las dos y media Y nos cogemos Los cuatro Una cervecita O un vinito Y nos conectamos En línea Y nos ponemos A charlar de todo Menos de trabajo Y así el lunes Llegamos más relajaditos Y nos viene Estupendamente ¿Verdad? Patricia Además que nos hemos Acostumbrado O bien acostumbrado O mal acostumbrado No lo sé Pero es el ratito Que nos dedicamos Porque estamos Todo el tiempo Enganchados Con las herramientas De tener trabajo Pero es el ratito Que dedicamos Y nos conectamos Y nos conectamos Una macro Quisimos 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 ser una asociación Fundamentalmente online Y creo que ahora mismo Os lo estamos Demostrando Patricia En un ratito Pues nos tomamos La cervecita Con Ana Con Almudena Un saludo a todos Y que tengáis un buen fin de semana ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?